Después de haber viajado por tantos colectivos para encontrarlo, acá está, con ustedes, el Palermo del Buen Día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy contento, muy agradecido a todos los amigos, a toda la gente conocida, a la gente de la calle, a la gente de las redes sociales, a la gente de los diarios, a Twitter, a Facebook. La verdad que es un sueño para mí lo que estoy viviendo en este momento de mi vida, de ser el doble de un hombre muy especial en la vida del deporte argentino, el señor Martín Palermo, que gracias a Dios lo conozco personalmente y cada vez que voy a visitarlo me abre muy bien las puertas de su trabajo, que es el Club Arsenal de Sarandí. Y bueno, la verdad que estoy viviendo un momento muy agradable. Y bueno, voy a seguir yo, sigo con mi vida y tomando una buena gaseosa. Que tengan muy buenos días y hasta luego.